arte en el parque noviembre 16 y 17 es un evento donde se combina el arte y la naturaleza en un solo día desde que llegamos vimos murales muy coloridos la gente caminando alrededor del parque disfrutando del maravilloso clima que hace ese día de las actividades que ofrece el evento como en aquellas mesas de allá atrás y esta mesa que tenemos aquí que están capacitadas para actividades didácticas con los niños tales como manualidades dibujo pintura ya saben que los niños les encanta ensuciarse con pintura y cuando terminan sus creaciones pueden llevarse a la casa lo que hicieron sin costo alguno un ambiente muy familiar muy agradable colorido y ahora vamos a caminar un poquito más adentro del parque para ver qué nos ofrecen los artistas y qué tan costoso son sus obras frida carlos no podía faltar en este evento es que ella lleva sus obras también a otros lados sí vino ven que la voy a grabar sí pero le voy a preguntar si la puedo grabar no sé aquí ven esta obra tan bonita es de una artista venezolana vamos a ir a conocer sus obras así si no sí que Aquí tenemos a la persona que hace estas obras, ¿cuál es tu nombre? Leticia es venezolana, Leticia, ¿dónde podemos conseguir tus maravillosas obras? En mi página web, si quieres poner la descripción abajo, podemos poner la descripción en la cajita. Exacto, en mi página web puedes hacer el pedido, puedes hacerlo por Facebook, Instagram, y yo recibo todos los mensajes, podemos enviarle. Que bueno, a mí me gusta mucho lo que haces, es muy detallista tu obra. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y se lo puse al cuadro y quedó bien lindo, pero cuando lo moví, que se partió todo. Quien sabe cual será la técnica que usa la señora para que se le queden así. Gracias. 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 ¿Está bueno? ¿Cómo se llama eso que estamos comiendo? ¿Cómo se llama eso que estamos comiendo, que estamos probando? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Gracias. 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 Gracias.